T.J.R. Ella me atrasó en silencio y dejó su voluntad, fue paloma mensajera que me dio trocitos de felicidad. Ella se casó conmigo, supongo que por amor, ella está esperando a un hijo y aunque no me quiera es hijo de los dos. Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós, ella se fue una mañana y dejó la casa llena de dolor. Ella me dejó llorando si olvidar pudiera si pudiera Dios. Ella me dejó llorando si olvidar pudiera si pudiera Dios. Fue una nube que en el cielo, el viento desdibujó, fue su amor por mi mentira y a pesar de todo la recuerdo yo. Hoy la pena se agitante, el tiempo ha pasado y no, no pregunta por mi nombre ni escribe una carta, todo lo olvidó. Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós. Ella se fue una mañana y dejó mi casa llena de dolor. Ella me dejó llorando si olvidar pudiera si pudiera Dios. Ella me dejó llorando si olvidar pudiera si pudiera Dios. Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así. Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. Ella se llamaba Marta, ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. Ella se llamaba Marta, ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. Ella se llamaba Marta, ella se llamaba Marta, se llamaba así. Marta, ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba Marta. un lugar en mi alma, mi fe y mi valor, sin poner para amarte una condición. Sin mirar, te entregué de mis flores siempre la mejor, y lo que no temía lo inventé por amor, para que no te fueras y hoy dices adiós. Sin tu amor, se desgarra mi alma y se rompe mi voz, se me va por los suelos la vieja ilusión, de llegar al sendero final tuyo. Sin tu amor, también he sentido que mi vida es mejor, que me vaya en silencio con esta canción, porque no quiero tanto vivir sin tu amor. Sin tu amor, ya no tiene sentido, mi vida es mejor, que me vaya en silencio con esta canción, porque no tiene objeto vivir sin tu amor. Sin tu amor, se desgarra mi alma y se rompe mi voz, se me va por los suelos la vieja ilusión, de llegar al sendero final tuyo. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, ya no tiene sentido, mi vida es mejor, que me vaya en silencio con esta canción, porque no tiene sentido, mi vida es mejor, porque no tiene objeto vivir sin tu amor. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, Porque faltan palabras, para decirte, porque faltan palabras, para decirte, porque sobran razones, para explicarte, porque cuento los días, de aquí hasta mayo, porque pasa la vida, y te sigo amando. Porque tiemblan mis manos, cuando las tuyas, me hacen una caricia, de contrabando, y te sigo amando. Porque tiene sentido, por ti la vida, porque tanto te quiero, porque te extraño, porque te extraño, llegaste tú. Y contigo se abrieron, de nuevo a la vida, mis cansados brazos. Llegaste tú, y se fueron los fríos, se acabaron las penas, y al calor de tus labios, nació el amor, como nunca en la vida de mis treinta años, como nunca en la vida de mis treinta años. Porque con nada compro, lo que tú me has dado, pero si de algo sirve, lo que he ganado, sin pensarlo siquiera, todo lo cambio, y yo, por compartir la vida, junto a tu lado, y tú. Llegaste tú, y contigo se abrieron, de nuevo a la vida, mis cansados brazos. Llegaste tú Y se fueron los brillos, se acabaron las penas Y al calor de tus labios, nació el amor Como nunca en la vida de mis treinta años Como nunca en la vida de mis treinta años Me quiero y siento crecer, este querer en mi pecho Y te imagino en mi lecho, cada nuevo amanecer Como empezó no lo sé, tal vez fue tu piel morena O la sangre que en mis venas, por ti se sintió correr Porque te quiero andaré, el camino que camines Que tus brazos me cobijen, quiero que seas mi mujer Sin preguntar dónde vas, yo iré hasta donde tú quieras Quiero ser parte en tus penas, y hombre para ti, mujer Te fuiste metiendo en mí, como el brocal a la noria Como el vestido a la novia, un día de boda feliz Te quiero sin preguntar, si en tus brazos hay espacio Para sentirme abrigado, sin saber si me has de amar Porque te quiero andaré, el camino que camines Que tus brazos me cobijen, quiero que seas mi mujer Sin preguntar dónde vas, yo iré hasta donde tú quieras Quiero ser parte en tus penas, y hombre para ti, mujer Te quiero y no está de más, que quede escrito en tu boca Lo que tu beso provoca, en mis labios al besar Quiero estar cerca de ti, como falda a tu cintura Y apretarte mientras dura, esta vida que hay en mí Porque te quiero andaré, el camino que camines Que tus brazos me cobijen, quiero que seas mi mujer Poniendo de solo éxitos Nada te llevarás cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora, mientras puedes, tal vez mañana No tengas tiempo para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Y echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Tengo celos por amarte Tengo celos de los ojos que tenía Del pasado que viviste Tengo celos yo que no los conocía Tengo celos de la vida Si no estoy para sentirte Tengo celos soy culpable de sentirlos Porque sé perfectamente Que el pasado ya se ha ido Tengo celos Y aunque sé que me hacen daño No me importa lo contrario Vida mía tengo celos Tengo celos De la mano que saludas De la gente que murmura De la calle y de tus sueños Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto y tengo celos Tengo celos Tengo celos Que se calman si te abrazo Y que viven porque al pasto de la vida Más te quiero Tengo celos Tengo celos Porque al pronunciarte un hombre No hay nada que me conforme No hay nada que me conforme Si a mi lado no te tengo Tengo celos Tengo celos Tengo celos De la mano que saludas De la gente que murmura De la calle y de tus sueños Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto y tengo celos Tengo celos Tengo celos De la mano que saludas De la gente que murmura De la calle y de tus sueños Tengo celos Tengo celos Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto y tengo celos Tengo celos Yo que no sufrí por nadie Me doy cuenta que al mirarte Te amo tanto y tengo celos Te amo tanto y tengo celos ¡Suscríbete al canal! Como si fuera un ladrón, al caer la oscuridad, voy en busca de tu alma, por temor al que dirán. Te voy buscando en silencio, sin atreverme a gritar. Me refugio entre tus brazos y me tengo que callar. Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós. Amor de puerta adentro, canción de modiamos. Amor que por temor nos callamos los dos. Amor que entre paredes se esconde sin razón. Como flor de invernadero, que no ve de lleno el sol. Como una carta perdida, que no tiene dirección. Amor sediento de besos. Amor sediento de amor. Amor que quiere ser libre y sea vida entre tú y yo. Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós. Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós. Amor de puerta adentro, canción de media voz. Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós. Amor que por temor nos callamos los dos. Amor que entre paredes se esconde sin razón. Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós. Amor de habitación, de cuatro a siete y después adiós. En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu caula Por ti yo corté mis alas y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el grupo amenado Lo que un día pues no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro corrió un caída Pero dale De beber Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Yo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo me la quede Pero sin amarte ya Te ganaría Lo que un día pues no será Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro corrió un caída Pero dale De beber De beber Atrévete a dejarme Piénsalo Piénsalo Estás unida a mí Tu corazón me ha dicho Que cuando yo no estoy Lloras por mí Que me extrañas lo sé Aunque estés con amigos Sé que quieres marcharte ¿Qué pasó? Quién te dijo que yo No soy feliz contigo Atrévete A seguir por ahí El camino sin mí Hazlo, te desafío Ya verás Ya verás que el amor Que te he dado Lo sé Es más grande que yo Y que tú te lo digo Antes de irte Mujer Mejor piénsalo bien O acabarás contigo Atrévete Atrévete No voy A detener Ese paso que das Si no sientes lo mismo Pero antes de irte Pero antes de irte Debes entender Que no tendrás mujer Un regreso conmigo Así que anda y vete De una vez Y en nombre de este amor No tientes al destino Atrévete A seguir por ahí El camino sin mí El camino sin mí Hazlo, te desafío Ya verás que el amor Que te he dado Lo sé Es más grande que yo Y que tú te lo digo Antes de irte Mujer Mejor piénsalo bien O acabarás contigo Atrévete Antes de irte Mujer Mejor piénsalo bien O acabarás contigo Y conmigo Y conmigo Atrévete Atrévete La mejor música La mejor música Hombre de fachada triste Dale al tiempo buena cara No seas casi mar Ni casi río O se mar O río O nada Hombre de mediana estampa Dale vida a tu esperanza No es mejor No es mejor el que va a prisa Para caminar distancia Para caminar distancia Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada O harás de esta vida O harás de esta vida tumba O harás de una casa O harás de esta vida A agradecerle mejor Que tienes vida y trabaja ¿De qué te sirve la voz? ¿De qué te sirve la voz? ¿Para qué quieres palabras? Si te espantarás Si te espantas al menor Movimiento de olas bravas Movimiento de olas bravas Hombre si te espantarás Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada O harás de esta vida tumba Y de la tumba morada Si has de tener una rosa Tienes que mirar la espina Y si no sabes del dolor No sabrás de la alegría No es más hombre el que parece Ni el que grita más y espanta Sino el que lleva en su voz La verdad de su palabra Ni el que tiene más mujeres Ni el que bebe más y aguanta Sino el que tiene una sola Y una sed para calmarla Y una sed para calmarla Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada O harás de esta vida tumba Y de la tumba morada Si has de tener una rosa Tienes que mirar la espina Y si no sabes del dolor No sabrás de la alegría Así es la vida La vida es una subasta Con bajadas y subidas Donde se compra y se vende Donde se nace Donde se olvida Es como un juego de cartas Donde se gana y se pierde Donde se ríe y se llora Donde se vive Y donde se muere Todos vamos andando Por su camino Buscando siempre Y aunque es dura la espina Luchamos siempre Por lo que se quiere Vale la pena vivirla Porque si hiere la espina A pesar de lo que duele Así es la vida Así es la vida La vida es fe y aunque a veces A la vuelta de la esquina Nos da dolores y penas Tristeza A algunos y a otros sonrisas Y al fin es una balanza Que todo nos lo compensa Por eso venga la vida Con esperanza A quien vida tenga Todos vamos andando Todos vamos andando Por su camino Buscando siempre Y aunque es dura la espina Luchamos siempre Por lo que se quiere Vale la pena vivirla Porque si hiere la espina A pesar de lo que duele Así es la vida Así es la vida Todos vamos andando Todos vamos andando Por su camino Buscando siempre Y aunque es dura la espina Luchamos siempre Por lo que se quiere Vale la pena vivirla Porque si hiere la espina A pesar de lo que duele Así es la vida Así es la vida Vale la pena vivirla Porque si hiere la espina A pesar de lo que duele Así es la vida Así es la vida Maquillaje a granel Usaba a diario Y vendía la piel A precio caro De las ocho a las diez En una esquina Era joven y fiel Era rosa y espina Y se llamaba No sé Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse De su tiempo Y su piel Era un mocoso Y tan solo le miré De pozo en pozo Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor postor De su tonada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía La misma hora de ayer La misma esquina Era joven y fiel Y aún tenía La rosa de su piel Y más grande la espina Y sonreía al pasar De los mirones Bajo de aquel farol Noche tras noche Veinte veces Se la llevaron presa Y cantó su canción Tras de las rejas Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Se le arrugó la piel Y el maquillaje Sonreía y era un pajarillo Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza DJR Eres por tu forma de ser conmigo Lo que más quiero Eres mi timón Mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca Donde se calma la sed que siento Eres el abrazo Donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso Que cada vez más y más deseo Eres la respuesta Que no encontraba Entre mi silencio Eres mi ternura Eres mi ternura Mi paz Mi tiempo Mi amor Mi dueño Eres lo que tanto quise tener Y que en ti yo encuentro Eso y más Que otras cosas Que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos Sin temores Lo que tenemos Eso y más Eres la verdad Eres la verdad Que me empapa Todo como agua clara Eso y más Eso y más Y otras cosas Que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos Sin temores Lo que tenemos Eso y más Donde se amor Que llegaste a mi Como un viento nuevo Eso y más Que callamos Para vivir Cuando llegue el tiempo Eres Por tu forma De ser conmigo Lo que más quiero Eres Mi timón Mi vela Mi barca Mi mar Mi remo Eres Agua fresca Donde se calma La sed que siento Eres El abrazo Donde se acuna Mi sentimiento Eres El regreso Que cada vez Más y más deseo Eres La respuesta Que no encontraba Entre mi silencio Eres Mi ternura Mi paz Mi tiempo Mi amor Mi dueño Eres Lo que tanto Quise tener Y que en ti Yo encuentro Aquí creamos Los éxitos Hoy Después de tantos años De no verte Te encontré Hoy Sentí un escalofrío Recorrer Toda mi piel Después que por cobarde Sin remedio Te perdí Y al verte Entre las gentes Sin que tú Te dieras cuenta Supe que Vives en mí ¿Por qué? Porque hoy que te encuentro Sin quererlo Reviví Aquel pasado que creí Lejos de mí Siento que muero Sin tenerte Junto a mí No sé No sé No sé No sé Si pueda Continuar Lejos de ti Te amo Tanto Y sigues Tan presente En mí Hoy me doy Cuenta Que sin ti Ya no es Vivir Yo Por mí Hubiera querido Abrazarte Como ayer Y Besarte Aquellos labios Solo míos Alguna vez Más Detuve Mis impulsos Porque era Tarde Y ya Eras Diario Otro sendero Vivías Con otro anhelo Y lo que fue Quedó Detrás ¿Por qué? Hoy que te encuentro Sin querer Lo reviví Aquel pasado Que creí Lejos de mí Siento que muero Sin tenerte Junto a mí No sé No sé Si pueda continuar Lejos de ti Te amo tanto Y sigues Tan presente En mí Hoy me doy Cuenta Que sin ti Ya no es Vivir DJ DJ Hard Eres Leña verde Que no enciendes Agua que nunca se bebe Árbol que no echa raíz Vives Sin pensar en tu mañana Se te escapan las semanas Haces planes Haces planes Cumplir Yo Que te di mi amor entero Hoy sufro y me desespero Por no verte compartir Eres compañera de mi cama Pero no miras mi alma Y el amor se acaba así Busco mil maneras para darte mil detalles Y no encuentro uno que te haga sentir Casa Casa Para ti es una palabra Un lugar donde pasarla Yo no puedo así seguir Y te quiero Y te quiero tal como eres Porque mis besos se enciendes Cuando estoy cerca de ti Más presiento Que el amor que está en la cama No es el que mantiene el alma Y tú no piensas así Nada A ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Nada A ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Nada A ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti ¡Suscríbete! 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 Mis venas porque yo, no regreso contigo No tengo sitio ni nombre, soy nomás así Sigo por gusto el camino, sin quedar por ahí Me da lo mismo el camino, si hay un camino al amanecer No quiero hacer de ilusiones, versos que me vistan de oro perro Voy de camino en camino y de flor en flor De beso en verso y de amor en amor Si quiero río y si quiero no, amo y suspiro y luego me voy Voy de camino en camino y de flor en flor De beso en verso y de amor en amor Si quiero río y si quiero no, amo y suspiro y luego me voy No quiero historias que pongan mi nombre a lucir Prefiero el recuerdo amigo del que sienta así Prefiero cerca las flores que verlas lejos y sonreír Prefiero a la gente buena que a la que finge serlo y mentir Voy de camino en amor Voy de camino en camino y de flor en flor De beso en verso y de amor en amor Si quiero río y si quiero no, amo y suspiro y luego me voy Voy de camino en camino y de flor en flor De beso en verso y de amor en amor Si quiero río y si quiero no, amo y suspiro y luego me voy Voy de camino en camino y de flor en flor De beso en verso y de amor en amor Si quiero río y si quiero no, amo y suspiro y luego me voy Voy de camino en camino y de flor en flor De beso en verso y de amor en amor Si quiero río y si quiero no, amo y suspiro y luego me voy La mejor música La mejor música Soy tu primera vez Soy quien te hizo mujer Yo, yo no soy ladrón Tan solo soy amor Tan solo soy amor Tan solo soy amor Tu primera vez Yo, yo no pretendo ser Solo un momento en ti Solo un momento en ti Yo, yo no te quiero tener Siempre junto a mí, mi amor Siempre junto a mí, mi amor Para siempre así Para siempre así Soy tu primera vez Soy quien te quiere bien Soy eso que al final Siempre quedará mi amor Siempre quedará mi amor Siempre quedará mi amor Solo para ti Soy A fuerza de amar Esa claridad ¿Dónde podrás beber? ¿Dónde podrás beber? Tú Siempre vivirás Como Poro en mi piel No No me olvidarás Siempre Siempre me amarás Siempre me amarás Amor Amor Siempre me amarás Siempre te amaré Soy Tu primera vez Soy Quien te quiere bien Soy Soy Eso que al final Siempre quedará mi amor Siempre quedará mi amor Siempre quedará mi amor Solo para ti Soy A fuerza de amar Esa claridad ¿Dónde podrás ver? Soy Soy A fuerza de amar Esa claridad ¿Dónde podrás ver? ¿Dónde podrás ver? ¿Dónde podrás ver? ¿Dónde podrás ver?